Bro, estaba investigándote y aparte vi que has estado en un concierto con acapella, has estado ahí teloneando, ahí como Don Cidre han estado los dos. Sí, increíble, fue una de las experiencias más chéveres. Extrañas cantar en vivo, de hecho, con todo esto. Exacto, como Don Cidre creo que ha sido uno de los conciertos más, bueno, más grandes, más bonitos en los que hemos estado. Y de hecho, bueno, el último concierto que hubo en Lima fue uno nuestro en Celina, que después de eso cerraron todo en marzo, o sea que tengo el último recuerdo ahora que dices de eso que es tocar en vivo. Y sí, ese concierto de acapella fue también alucinante, gente, estar ahí con el gordo funky, con toda esa gente, ese nivel, verlo ahí de tan cerca. ¿Compartieron algo por ahí? Sí, tronchos y cosas. El gordo más fumón no podía ser, entonces estábamos ahí como que en dabs y cosas así, tomamos una foto, súper buena onda, súper humilde, la gente, igual el público, muy buena onda, el público venezolano, increíble, porque había 80% del público venezolano, es verdad, y eso fue muy buena onda con todos los peruanos que participamos, ¿no? O sea, muy bonita era la experiencia de haber tocado, pese a abrirle un grande del hip hop como es acapella, ¿no? Y nada, esperemos que pronto, pronto sí, hermano, exacto, que vuelva a la vida, vuelva a la vida. ¿Qué es lo más random que te ha pasado ahí en las presentaciones en vivo? ¿Lo más random que me ha pasado? ¿Con la gente o de repente si te ha pasado algo antes del escenario, te olvida el estómago? Sí, o sea, me ha pasado, me han dado palias tocando. A mí estar en una palia en un concierto, en pleno concierto y sentir que te está dando un paro cardíaco en ese momento y que te empiezas a faltar el aire y tratar de controlar eso es fuerte. Entonces es como que me ha pasado también una vez que tocaba con mi hermano y tocábamos en bares y cosas así, a veces iban nuestras enamoradas a vernos, cosas así. Y habían peos borrachos y un día éramos más foforitos, no sé qué pasó, que mi hermano vio que estaban siriando su flag y se bajó una broncaza de escenario, algo que nunca más se va a tener que repetir, pero cosas así han pasado. Una vez también me pasó una, una vez hace una kermés, yo tocando con una banda hace tiempo, con otra banda, yo estaba como que, yo me habían contratado de director musical, por así decirlo, y cantaba unas patas y empezaron a tirar botellas y las patas empezaron a mechar y eran una broncaza. Cosas así que pueden pasar en verdad, uno nunca está... En cualquier lado. Sí, en todos lados, cosas increíbles, en verdad el escenario es como para el futbolista la hora del partido, es como, se puede meter un perro a la cancha o un loco calato también puede pasar o simplemente está todo bien y te salió algo increíble, no hay nada más bonito que la energía de tocar en vivo para mí. Creo que Once y Dre, nosotros como artistas, donde más nos potenciamos también es justo en el vivo, ¿no? O sea, lo más chévere que vas a ver a Once y Dre o vas a escuchar a Once y Dre, probablemente lo vayas a escuchar en un concierto en vivo. ¿Han pensado hacer conciertos virtuales o, por ejemplo, Gonzalo lo ha hecho en Twitch? Sí, sí, queremos hacer un concierto virtual en abril, pero todo lo que queremos ahorita es enfocarlo en promocionar el siguiente tema que vamos a lanzar que es Lonely. Ya saben, gente va a salir en abril. Es lo que se viene, ¿no? Es lo que se viene Lonely. Y hay gente que nos sigue, que sabe un poquito del tema, que me escriben que están esperando la canción, que están esperando la canción, es alucinante, hay previos por ahí en YouTube. Y me parece alucinante porque hay gente ahí, exacto, exacto, y lo pone ahí y para nosotros es como que wow, hay gente esperando la canción, entonces nos pone demasiado felices saber que hay una expectativa sobre nuestro trabajo y queremos solo dar lo mejor, es como fuck, tenemos que romperla bien en esta canción porque ya quiero que venga lo demás. De hecho, es un single que va a anunciar en realidad la salida de un EP que es con lo que queremos coronar la mitad de este año al menos. Bien. El primer EP de 11 y DRE y nada, estamos en eso, estamos en eso, hay eso y un par de temas más por salir que redondeando haríamos ya el primer EP de 11 y DRE, ¿no? Ya saben gente, si ven el EP de 11 y DRE, vénenlo igual, vayan en sus redes sociales a seguirlo porque estén al tanto de todo. Y va a salir acá abajo el Instagram de DRE y de 11 y DRE también, que lo vayan a chequear. Bueno, estamos hablando de la pálida, ¿verdad? Sí, me gustaría que este consejo se le lleve a la gente porque... Mi consejo, sí, es verdad. Es bueno de que Gonzalo te haya asistido, no se haya alterado porque yo he visto, por ejemplo, chivolo, que hay gente que le da la pálida en tonos y la gente se cae de reír. No, mira, la gente tiene que... No entiende de que, ojo, tienes que ayudarlo. Sí, mira, los que me conocen, seguro, y por ahí, si alguien que me conoce bien ve esta entrevista, sabe cómo soy y sabe que a mí me han dado muchas pálidas en mi vida. Yo soy un hombre que, en verdad, soy súper legalized y todo, pero la pálida me ha acompañado. Es como que he aprendido a convivir con ella. Porque siempre me ha gustado tanto fumar y todos los derivados de la ganja. Y soy pro marihuana, es verdad. Pero siempre la pálida está ahí, tengo que aceptarlo. Entonces, claro, es como ese meme que dices cuando te da la pálida, pero ya sabes manejarlo. Hay un momento en el que probablemente si estás muy alterado por otras cosas o qué sé yo, se puede combinar y no has comido bien, etc. Y te cae mal la vaina, ¿no? Todos los horribles son iguales. Pero hay que saber que es un momento terrible para la persona que le está pasando. Es horrible que te la pálida. Sientes que te estás muriendo, literalmente. O sea, la forma en la que yo podría describir esto es que te estás muriendo. Nadie se ha muerto en marihuana, ¿verdad? Pero en el momento que te da la pálida sientes que te vas a morir porque te viene una paranoia terrible y se te activa el cuerpo. Y te da un ataque de pánico, de ansiedad. Entonces, hay tips para salir de eso. Azúcar, agua con azúcar, calmarte, respirar, tipo echarte porque a veces quieres ir y en verdad no sabes qué hacer. Lo mejor que puedes hacer es estar tranquilo, respirar, aunque sé que no se puede en ese momento. Comer algo dulce, agarras una barra de jals y te la comes entera así y lo masticas. Mil caramelos, o sea. Hay formas de salir un chocolate, algo de comida. Te empiezas a rehidratar de nuevo. Dicen que jugo de naranja con pimienta te puede ayudar. Dicen, no lo he probado. No lo he probado. Pero no lo prueben tampoco, muchachos. No voy a hacer que les pase otra cosa. La cosa es que sí, hay que tener un poco de empatía por la gente que le da la pálida. Hay que tener cuidado. De repente la hierba no está para todo el mundo tampoco. De repente, no, eres fumón y te gusta mi música y no tiene nada de malo. No es que yo hago música solo para fumones. Nada que ver. O sea, ni que fumo porque tengo dreads y que podría ser completamente al revés. Podría ser pelado y ser bien fumón. Podría tener rastas y ser un cocaín humano como seguro hay miles por todos lados. O sea, que la gente no se confunda, no se confunda. Yo, sí, es cierto que fumo abiertamente porque lo hago también en mis redes. No me gusta tampoco inducir a que la gente vaya a hacer cosas. Pero sí creo que la libertad es el principio más valioso que tenemos los humanos. O sea, poder elegir sobre nuestros cuerpos y poder decidir la forma como adulto uno pueda vacilarse. Por ejemplo, te lo comento porque yo de chulo lo he fumado. Por ejemplo, lo que me fue a los 15 creo y fue de mono. O sea, fue por mono, fue por curiosidad y por estar ahí. Pero nada que ver ya a los 18, 19 años que yo fumo y recién me fumo local. Y recién tú la hierba como se le podría desarrollar mi cuerpo. Sí, hermano. Me ha pasado también de una vez me dio la pálida por cominar. Más que alcohol. El alcohol con la marihuana, cominarlo de demasiado, eso no lo hagan gente. Si tu cuerpo no lo aguanta, no lo haga. Exacto. Me pasó y he tenido patas que se cagaron de risa y patas que me ayudaron. Claro, sí, sí, sí. Los que se cagan de risa, a veces también te puede ayudar que alguien no se asuste. Eso puede ser. Si alguien viene y se asusta más. Sí, si alguien viene y te saca, es como que se está riendo de ti. De repente hasta esa vergüenza te ayuda a reaccionar. Y te das cuenta que todo es más psicológico que nada. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que te estás descontrolando y que tienes que tomar el control. No hay nada que no puedas controlar tú realmente. O sea, ese momento es tu cuerpo, tu aire, no te falta nada y eres tú y nada más. O sea, no va a pasar nada. Es lo que tienes que saber en ese momento. No te vas a morir. No te vas a ir, bro, tranquilo. Respira. Respira, hermano. Respira, por favor. Cómete un chocolate o algo así. No te vas a ir. Bro, qué locas. Ya sabes, gente. Siempre con cuidado. Si les da la palia, me escriben. Yo te ayudo a salir de la palia. Voy a hacer un call center. O sea, alguien me da TikTok tips para la palia. Exacto. Eso puedes hacer. 0-808 palia time ahora. Sí, sí, sí. No, sí puedo darles consejos. Voy a hacer una página o algo así. O por el Twitch. Claro, también. Consejos para... Oh, de repente voy a streamear una palia para que me vean y ahí se palteen y nunca... Sería la mejor idea que has dicho. Gente, gente, estoy en palia ahorita así, chico, muriendo. Puta, de la nada un montón de gente. Empiecen a donar, por favor. Donenme dinero porque yo no sé qué va a ser. Puta. No, 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 no. Por favor. ¡Gracias!